¡Suscríbete al canal! 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 Voy a confesar algo Cada vez que ulteo Me da pánico fallarla Sobre todo cuando Estoy sin streaming Demasiada responsabilidad Lo confieso Me achico Me achico Me achico en el momento Importante de darle a ulti Lo confieso Ya está Lo tenía que confesar He usado el Google 360 Para no fallar Sin coñas Había peña Que de verdad Se lo creía Pero fue surrealista No fallé ni una ¿Por qué no juegas Con Barracus Y pierdes Elo? Papito ¿Sabes cuántas partidas He perdido? He perdido 13 games ¿Sabes cuánto he ganado? Dos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué fe Cabrón Hola me saludas La verdad es que no Valentina Que que te diga Tío ¿Pero tenías 3 cards? Bueno ahora tengo 2 con 6 Tío ¿Qué dice? Me pilló una potie De Dios Espérate Por favor Por favor No Tenía que haber Que ulteado Mierda No me va a dar Por comprarme Los 2 guards Esos de mierda Ser gilipollas Si hubieras perdido Con la otra Eh papito Tío Hostias Hostias No Pachá ¿Quién la quita? No Dios En lo del uler Este ¿Qué es? ¿Algún tipo de broma? ¿Pero por qué me sigue el uler? Hola ¿Pero cómo se ha baqueado? ¿Qué está pasando? Si no salía ¿No? Que se estaba baqueando Oye Una cosa Es verdad Estoy quitando bastante ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Han buffado a Aquiles o qué? A ver Bueno Le saco 4 niveles Nada Me callo Me callo Me callo Me callo Me callo Me callo Me voy a armar el gladi Como me pillo el onis Y un epil robe Thinking I don't want to die alone I'm not your gone Bueno, bien De momento Bastante guay el game Por mi parte Ya veremos después ¿Qué coño paso? Oh Me cago en los muertos A ver Este lo mata igual Oh Fuck Chill, chill Un segundito Un segundito No me ulté Por favor Chill, chill, chill Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Vamos a ver ¿Qué mal que Luller Es malísimo? Qué mal Qué mal Lo ha hecho Luller Ahí, cabrón Si me ha dado Todas las habilidades Solo que no me quito Una mierda Bueno, en verdad Bueno, en verdad Ahí le he yukeado bien El HHS Estaba cagado El pobre Pensaba que lo iba a matar Y de hecho Lo iba a matar El Aquiles Se mueve rico Otra cosa no Pero moverse rico Se mueve bien ¡Bum! ¡Ah, blincazo! Vale, bien Estoy un poco seco De MP5, ¿no? Pero bueno Ese daño, picha He sacado cinco niveles ¡Ojo! Voy a darme los minis al menos Porque estos 100% Me lo va a robar algún tontito Ah, pues no Dame stacks No llegaba, si no Madre La verdad Es que el one-shoteo Es que esto es una cagada, tío ¿Cómo vas a ir con Blink, loquete? Buen alfa, pero Vale Vale, vámonos Vamos a pillar ya el Gladi Vamos a pillar el Onis ¿Esta de MP5? Vale, menos mal Vale, nivel 16 ahora Voy a llevarme el blue A las Bucks Oye, que pocos stacks tengo, ¿no? ¿Qué coño? ¡Ah! Vale, vale, vale Vale, vale Que mi puta mamá Se ha quedado ahí abajo Media hora Y cuando por fin Ha salido el blue Me lo ha robado el puto Buller, ¿sabes? De puta madre, tío Genial, loquete Estupendo ¿Qué lo diría? Vamos pa' medio, anda Que hay que farmear Stacks Vámonos, espérate Me cago Uf No me esperaba que fuera a volver Dos tonitos Putita Putita medio Yo, Placafro Muchas gracias, mi loco Muchas gracias Muchas gracias, mi loco Por esos 14 ¿Ya me he recuperado La mirada que me dice? ¿Quién eres? ¿O quién? ¿Quién eras? No me he enterado No viene el ruler aquí Se hace el speed Pero no viene aquí Qué listo, joder ¿Cuánto power sube esto? 10% Una mierda, vaya Ok Más fe, cabrón ¿El Argus actúa Como un guard? Supongo que sí, ¿no? Lavaste y el Acne Living YouTube Y me dolió Fua, ni me acuerdo Hope Rama, bro Espero que fueran buenos games Al menos A ver si me puedo cascar A esta tía O mierda A ver Hola, buenas ¿Qué voy a llevar? A mí hizo un Q Que no le ha quitado Una mierda Vale Vampiric Y un Breakplate 1 Lo entiendo Dame esto, chaval Vale Vale, bien A ver Quería que me daseara A ti Venga A robar esto La verdad Bájate Dos tonitos Putita Yo, Cruz Higer Mucha edad Por esos 40 Loquete Vaya Mucha edad Por el apoyo, tío Eh A ver Dame esto P-Rope De último 100% No estoy seguro En verdad ¿Qué tal un Shifter? Nada, P-Rope Va a completar Cool Sí, sí For sure For sure For sure For sure For sure On my way On my way Uler al 17 Yo soy tan cardo Joder No veas Si he aguantado Tiempo ahí Cabrón Voy TP Voy TP Voy TP Voy TP Voy TP Y yo ¿Me estás diciendo Que me lo han robado? ¿Es real eso? Mi Zonkui llega hoy O mañana For sure Llegó mañana Bueno, no está mal Del todo A ver si hacemos El pirómano ahora Voy rar una Cuanto menos La verdad Como de troleadas Hacen un show litter Con Aquiles Tío Es una troleada Histórica ¿No? Por culo No es No es Papito No es Oh fuck Es que aquí Le quitan muy poco Tío Si no me pondría A robar la jungla Pero es que aquí Le quitan muy poco Que vaya tolay No voy a hacer lo que Me quitan Con la mierda De la De la ulti Yo me metí aquí En verdad Mira lo que le he quitado Cabrón Una mierda Por lo que sea No No ha muerto Necesito nivel 20 Tío Te gusta la peli De 50 pesos Si No se ve una Si Está bien Creo que la que más me gustó Fue la de A ver La de 8 Mile Creo que es la mejor Aunque no es A ver Es autobiográfica Pero entre comillas ¿Sabes? Yo quería que me mostraran todo De Eminem Pero bueno Me mostraron eso Me quedé insatisfecho Pero creo que es la mejor La de 50 También está muy bien La de Big Está muy bien También La de Tupac Está bien Pero Hostias Que das más raro Como que Me tiraron demasiada prisa Para cuando Salió Después de la cárcel No sé por qué No se centraron nada En los primeros álbums De Tupac La verdad A ver Entiendo que la peli Se llama All I'm So Me Y se quieren centrar En el álbum Más vendido Y tal Pero picha Un poquito de respeto Por Mia Que es su mejor álbum Su segundo Mejor álbum Bueno Y luego la de Eh Aquí hay alguien La de Straight Tower of Contom Está muy bien Y tal Pero Blanquearon Demasiada Dread Si Dread Puto alcohol Digo que le pegaba A la mujer Y todo Y no salía En la peli Ni nada Hombre Evidentemente No va a salir ¿Sabes? Pero Picha tampoco Sea fake ¿Sabes? Joder Y yo Una cosa ¿Me falta equipo O soy yo? Donete Mira este pajero Tío ¡Ah! ¿Qué carajo Acabo de ver? ¡Ah! Y se mete ahora El puto Eduardo Tú Tócate la polla Tío Tócate la polla Bueno Puede salir a mi torre Hostia ¿Desde cuándo Esto es mil? La última vez Estuvimos jugando Metimos un palizón En la siguiente Me lo metiste A mí Subito No sé quién eres Bro Si me describes La partida A lo mejor Te la La puedo recordar ¿Sabes? Vagamente No me sé Tu IGN Tío ¿Qué? ¿Era un enlace O qué? ¿Cuánto anti-healing Tienen? Un ítem No más Ojo No B-Treator 93 Oh Ni idea Tío Me alegra Tío Me alegra Que me estoy Contra vosotros Y Os lo paséis bien Tío Por lo que sea Ese game No lo puedo ganar Ya tengo full stacks Al menos No No Cuidado 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible Es imposible Es imposible Loco Un salido Ojo Cuqué aquí Vaya Por lo que sea Un zoncui A uno de vida Eh Ha matado a Luller Al menos Yo maxi No No Hombre No ¿Qué hace? Uf Muchas gracias Mi loco Por ese tiro Uno Tío Muchas gracias Por los 47 Hostia La maman Tú Con el mechero Enganchado Todo el rato Bueno Durísimo Esto es durísimo A ver Mineza no está jugando mal Entre comillas La bulla La verdad es que Bueno Tampoco creo que se puede hacer nada Un rune forge Maybe No sé Mi zoncui Se han vendido el breastplate Menos mal Pero es que Eduardín Eres muy malo Tío Está jugando desde la switch Este cabrón Fijo que está jugando desde la switch Voy a pillarme Nada Voy a seguir con esto Pero por qué Eduardín está muerto No estoy entendiendo Qué está pasando No estoy entendiendo Qué está pasando No estoy entendiendo Nada Tío Explícamelo Explícamelo Tío Explícamelo Y te ayudo Eduardín Tío De verdad Lo que puedo Horrible 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 Oh Viche Eduardín La que me estás dando Cabrón Me toca a mí también Creo que se me cayó El internet Te fuiste Afegada por tener Eduardín en el equipo Bueno, puede ser Puede ser que lo haga yo también Puede ser que lo haga yo también Es que no entiendo Es que mira lo que tengo que hacer Tío Muere ¡Hostias! Dame esto Lo necesito Por favor ¿Qué más tengo que hacer? No, en serio Pero como se me ha muerto La Como llegue el Sobek Desde base Voy a meterme un Jame apestoso Y yo Una cosa Tío Me jodaste Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Tío Tío De verdad Esto es Desesperante No voy a jugar Eso Chamba Pero gracias Por la Recomendación El Cilus Me lo ha mencionado Bastante Que yo voy a perder Este game Tío Voy a perder Ese game O sea La era Me quita 200 Por habilidad Y voy a perder Ese game Vamos a hacer El fight Rápido Es que no me la quiero jugar El fight Del 30 Tenemos bomba Tenemos una mierda Esta Como la Pesta Ella Bien 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 No me jodas Tírame el 2 Tírame el 2 Tíramelo Hijo de puta Bien 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 Y pierdo Tío Y pierdo Y pierdo Loquete Ah no 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 Espérate No Si Si Es imposible Que no Finice Es que mira Como está tirando Este tío El mechero Por favor Ay la madre Que me he parido Resubido A ver Tírame el 2 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 Tírame el 2